Desde hace unos años en Andragunea ya hay cursos específicos para mujeres en relación al empoderamiento, violencia de género. Me gustaría saber si para la próxima candidatura tienen previsto realizar ese tipo de cursos también para los hombres que les lleven a la reflexión y a la lucha contra el maltrato hacia las mujeres. Sí, Rebeca. Lo cierto es que EAJPNV aboga y hemos abogado siempre, pero queremos recalcarlo de manera especial por la igualdad real entre mujeres y hombres. No solo en Durango, sino yo diría que es una exigencia a nivel mundial. Y para ello es necesario, si queremos que avance, aunque sea despacio, pero que avance la sociedad hacia la igualdad real, es imprescindible no solo formar a las mujeres y empoderar a las mujeres, sino también hacer información y formación con los hombres. Para que no sea un trabajo del 50% de la población convencer al 100%, sino que sea el 100% de la población, hombres y mujeres, los y las que deban y quieran dar un paso adelante en favor de la igualdad real, que es aquella por la que nosotros y nosotras en EAJPNV estamos trabajando. Y efectivamente, en el caso de la formación para hombres, no solo en tema de violencia de género, que también, sino en tema de igualdad general, que es el germen de la violencia de género, como sabemos, están previstos una serie de actuaciones en ese sentido y, concretamente, cuestiones de formación para iniciar la andadura en este ámbito. Nuestro objetivo es hacer un seguimiento del plan de igualdad. Creemos que en el camino a la igualdad tenemos responsabilidad tanto hombres como mujeres. Por un lado, creemos que hay que concienciar a las mujeres de la situación de desigualdad en la que viven. Por otro lado, a los hombres de que esa situación no es justa, impulsaremos a las mujeres a que tengan poder de decisión en su futuro. Sí, Rebeca. Contestando a tu pregunta, el plan de igualdad del Ayuntamiento de Durango contempla diferentes actividades de concienciación para hombres y mujeres contra la violencia de género, contra esta terrible lácara que sufrimos. Sí me gustaría mencionar que no hace mucho, por fin, tenemos el protocolo contra la violencia de género, protocolo de actuación, donde están implicadas diferentes partes, desde Osaquidecha, la policía, los juzgados, el Ayuntamiento, y quería mencionarlo para que veamos que vamos dando pasos en positivo, que es importante en la lucha contra este terrible problema que padecemos. Sí, la violencia de género es una lacra horrible, y Durango es una de las poblaciones también afectadas en ese aspecto. Las mujeres son las víctimas mayoritarias de esta situación, y el Ayuntamiento debe estar vigilando constantemente situaciones, no solamente de las mujeres, sino también de los meronios a su cargo. Yo no haría una discusión si es más dirigido hacia la mujer o hacia el hombre. Yo haría una evaluación mucho más global, donde esta campaña de sensibilización no sea solamente tener el prisma del ámbito familiar. Lo que tiene que ver desde el Ayuntamiento es que vaya dirigido a la asociación en general, el ámbito escolar, la violencia contra los mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Sin hacer ninguna diferenciación si es dirigido más hacia el hombre o hacia la mujer. Es la globalidad de Durango. Caixo Rebeca, desde la ARC creemos que las políticas de igualdad, y por supuesto también las políticas de violencia machista, no tienen que ir enfocadas a la mujer. Creemos que hay que hacer al hombre también copartícipe de la situación que estamos viviendo, y las políticas tienen que ir dirigidas a toda la sociedad, y con políticas específicas también para los hombres. Existen en estos momentos grupos de trabajo que trabajan el aspecto simplemente del hombre. Ahí tenemos el ejemplo en Ermoa de Sipristitzen, un grupo de hombres que se ha creado para concienciar también a los hombres en estos aspectos de la igualdad y la violencia machista, donde somos partícipes sin duda, y corresponsables, y responsables de la situación. Por lo tanto, creemos que explorar este ámbito de talleres en Durango es un reto, porque se ha intentado, y la participación no ha sido la que nos hubiera gustado, pero hay que seguir por esta vía. La concienciación del género masculino nos parece indispensable, no solo para erradicar la violencia de género, sino también para participar en las labores del hogar, en el cuidado de los hijos, la educación de los menores, y por todo esto queremos que hombres y mujeres cambiamos el chip para trabajar kodo con kodo sobre igualdad de condiciones y igualdad de obligaciones. Durango polikiroldegiko ingurua benetan kirolarloa bihurtu da, baina baita ere aparkatzeko arazo asko sortu ditu, eta ona egunero etortzen garenok benetan arazo larriak eukitzen ditugu kotxeak usteko. Eta holan, orduan, nire galdera izango ditzateke ea kirolista lakuntzak erabiltzen ditugunok, landakogunean azpian dauen parkin municipala ea doa inerabilia aldogun. Badakit merkia dela, baina azkenfineen egunero erabiltzen badozu dirua da. Bueno, badakigu arazoak da gozala aparkalekuari begira sonalde horretan, eta hori dalata, orain dela hilibete batzuk desiente, erabaki genduan landako erakustasokako lurraspiko aparkalekua, ba ez doan, baina bai oso oso merke jartze, hain zuzen be sortze hor duko egonaldiak bi euro kostatzen dauz. Hori dalata, uste genduan, oro korrean, zelan edo alan, laguntasuna moten gehuntzola, bertan aparkalekuari begira dagoen edo zegoen arazoari. Eera horretan, beharrezkoa baldin bada, hori barrirobe aztertzea, aztertuko goen, baina uste dugu dagoen moduan, hau da bi euro sortze hor dutan, naiko erosoa eta naiko merkea dela, durangar hor horentzat eta baitxe be, ba erabiltzaile entzat, hain zuzen be elkartei begira. Ados nago, arazo badaga horregun durangona parkatzea, baina ez bakarrik gune horretan, ikusten dugu arazoa durango zorra zabaltzen dela, arazo horokor badala, horregaitik gura postua, durangoko landako gunearen azpian dagoen parkinea, erabiltzea izango litzateke, denbora mugatu batez eta doainik. Bestalde batetik gura postua bidegorrean erabiltzera da, eta horregaitik, proposamene izango zen, alboko udalekin harreman aukin oztean, alokairuzko bizikleten zerbitzu bat jartzea, baita bus urbano bat ere. Bueno, itxaso, en primer lugar, decirte que una instalación como la de las nuevas piscinas debería de contar con aparcamientos, y creemos que debería de hacerlo por el volumen de personas que acuden a ellas, y más cuando a otro tipo de servicios de esas características, se les exige por lei el disponer de aparcamientos. En cuanto a la medida que nos plantea, esto que decir que no la comparto, porque el precio del parking de Lesa es verdaderamente barato, y es barato porque vale la hora 0,35 céntimos, muchísimo más barato que la OTA. Incluso si es más de una hora, se aplica proporcionalmente lo que cuesta el minuto, que es prácticamente 0,01 céntimos. Entonces, creemos que son unos precios muy razonables. Sí quiero mencionar el problema que tiene de aparcamiento Durango, y lo quiero hacer porque se va a ir a más, y va a ir a más porque el parking que tiene Yurreta, que acoge a unos 300 vehículos, va a desaparecer. El que tiene Durango en Miqueldi, que alberga unos 140, también va a desaparecer, y lo van a hacer porque se va a construir. Creemos que la solución, desde luego, desde el Partido Socialista es, a través de la creación de un parking intermodal, un parking que a la vez tenga conexión directa con servicios como son EuscoTren y los autobuses. Esa es la propuesta que planteamos. Decir también que estos cuatro años, lo que hemos hecho es, una vez que comenzó el carril bici, el Partido Socialista solicitó que se estudiaran los diferentes solares que dispone Durango, que no están utilizados, para condicionarlos como parking. Cuatro años más tarde, vemos que el equipo de gobierno no ha hecho absolutamente nada. Posible es. De todo eso es conocido que la gestión del parque subterráneo de Lantaco lo lleva LESA, que es una empresa pública que, además, admitiendo las sugerencias de todos los usuarios, de la población de Durango, han ajustado los costes, las tarifas, para que sea más interesante, más atractivo, aparcar en el parque interataco, como decimos. Esa es una idea que, de lo que no hubiera surgido, esta propuesta, pero sin duda, lo propondremos en la mesa de LESA. ¿Qué es lo que no hubiera surgido? 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 publicoaren sustatzea. Horregaitik, Durango Kampo Kaldean, aparkalekuak esartzea lentasun bezala dugu, lastezan roken eraikiko da bat aralarren ekimenez, proposatuko dugu ere, Faustegoienan, hontxe egiten ari diren etxe bizitxan beste bat esartzea, eta oso garrantzitsua da momentu honetan Durango Erdigunean dekogun landakoko parkina. Baina, nire galdera da, benetan Durangarrek, Durango Barruan mugitzeko, ainbeste erabili behalduu kotzea, uste dugu egiten ari garela eunieskoentzako hiri erozo bat, jarraitu bidogula bideorretatik, eta uste dugu otaren erabileragaz, sortzen direla aparkalekuak, lekua badaguela aparkatzeko koste bategaz, noski, baina konsentizan biagara kotze erabiltzea zen olako ondorio dituen. Pentsetan dugu ere, geure egun, landakoko parkinen tarifak oso merkia direla, eskura garri dela parkin hori, eta uste dugu horregaz nahiku eda. Zekirol, azpegituren erabiltzentsako jartzen baldin badaguz aparkalekuak, zer gaitik ez, lukete eskatuko, ambulatoguko erabiltzaiek, edo eskola publikoaren irakasleak, edo bertoko merkatiritxaren erabiltzaileak, hori da gure proposamena, bestela, beste xo zer nahi baldin baduzu, durango arroba aralar.ner, bertan egongo gara. En Esker Batua Verdeak, somos konscientes del problema de aparcamiento que hai en Durango, sobre todo en la zona del Andako, por esto creemos que el problema viene de los proyectos que se planifican en el Ayuntamiento, que no implican las plazas de aparcamiento suficientes para los potenciales usuarios de la zona. Por todo esto vamos a sacar adelante una iniciativa en la que los participantes, los usuarios de las instalaciones deportivas puedan reducir el precio del parking del Andako.